Si hablamos de padres consentidores, Lili Estefan se queda corta, pues Raúl le gana por mucho. ¿Por qué será? Ahora que Lili Estefan está solterita, se le ha visto dedicándole tiempo completo a su familia e hijos, yéndose de viaje a conciertos y descubriendo nuevos lugares como restaurantes. Es evidente que se gasta una muy buena lana para darse sus gustos, sin embargo, no se atrevió a tanto como Raúl de Molina, quien despilfarra el dinero para hacer feliz a su hija mía. Es probable que el presentador del Gordo y la Placa le dé a su hija alrededor de $25,000 dólares al mes, es decir, más de $430,000 pesos mexicanos. Esto para que ella pueda comprar lo que se le plazca, ahorrar y hasta salir de viaje. Bueno, es que aparentemente a Raúl no le duele retirar ese dinerito de su cartera, pues su patrimonio supera por mucho el millón de dólares. Se dice que el sueldo del apodado Gordo es de $80,000 dólares al mes, por lo que es considerado uno de los mejores pagados de la cadena Univision. Con razón se da una vida de lujo a pesar de que vive en un departamento en Miami, pero eso sí, lo vemos disfrutar de su fortuna al tope. Mientras tanto, Lili Estefan, quien también presume de darse una buena vida, nunca se ha rumorado que le dé una buena cantidad monetaria a sus hijos. Al contrario, pareciera que ella está todo el tiempo con ellos como para cumplirles sus caprichos, pero no para soltarles lanita. Y que hagan lo que quieran. Al menos así se da a interpretar. Pero lo cierto es que la relación que mantiene Raúl de Molina con su hija mía es más fuerte de lo que pensamos, pues la ha hecho ser parte de su carrera como presentador de televisión. Ya que en mayo del presente año, la joven de 23 años se graduó de la universidad donde escogió la carrera de negocios internacionales en Washington, D.C. Noticia que presumió el presentador de televisión. Y por ende, los fanáticos se enteraron. Claro que le llovieron la lluvia de felicitaciones. ¿Qué opinas de la relación padre e hija de Raúl de Molina y mía? ¿Crees que la consienten mucho? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Ella y online. ¡Suscríbete al canal!